Ha llegado el tiempo de pensar en el valor de las cosas Es el cuerpo el que se va y no huele a rosas Bajo tierra todo está por las raíces enredado Y no pisaré al andar aunque esté estirado Siempre que no quieras ver, cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Y rasgaste mi sonrisa cuando empezaste a sangrar Aunque no reparecen Tan pequeño detalle Tan volado por el aire Todas las ilusiones Y aún así no dejas que todo esto reviente Siempre que no quieras ver, cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Cierra los ojos Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Siempre que no quieras ver Cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Empurre y deténle Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos A pesar de todo enfrente está Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Hay una Causa O